abre una llave, cuando abre la llave y empieza aquí, aparte de que sale el agua, ¿viste malo? Busca dónde cierra la llave. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Si la llave se abrió aquí, busca dónde se cierra. Ok, ¿qué pasó con esta llave que cerró acá? Tengo un exponente negativo, menos 2. Ok, adentro que tengo una división, arriba hay una potencia par, base negativa. Si tengo base negativa, exponente par, resulta de esa vuelta va a positivo. Pero eso está siendo multiplicado por esta cosa que está aquí. Y mira que tengo menos 1 a la 3, por 2 a la menos 2 y 3 a la menos 2. Tranquilo, mira que tengo 2 y el 3 elevado al mismo exponente. Ahí vamos a aplicar una propiedad ahorita. Y esto está elevado al cuadrado. Ok. Si tú quieres, puedes empezar a implementar el menos 2, tanto al numerador como al denominador, o lo dejas para el final. Lo dejas hasta el final para utilizarlo. O sea, lo que te quiero decir es lo siguiente. Si tú quieres, puedes agarrar este y decir esto. Mira, le voy a quitar la llave. Y como tengo puras multiplicaciones y divisiones, mira que lo que estoy poniendo en rojo son las multiplicaciones, cada uno de los términos que nosotros tenemos, tenemos que a los exponentes multiplicarlo por menos 2. Menos 2 por 2, ese de allí nos quedaría menos 4. Mira, como poner aquí un menos 4 así. Todo este corchete quedaría con un menos 2 aquí afuera. Este menos 1 por el menos 2 quedaría 2 positivo. Y todo esto aquí elevado a menos 2. Tú puedes transformar esto así y es lo mismo. Pero mira que al corchete le puse el menos 2 de exponente afuera y a este también. ¿Por qué? Porque todo el exponente del corchete era un 1. 1 por menos 2, por eso se lo pude colocar así. Pero yo siento, yo, oh, Wilmer, yo, así, no, es mi, mi estilo no lo es. Entonces también es cuestión de que encuentres tu estilo. De cómo te sientes cómodo y cómoda para poder tener una resolución acá. ¿Qué prefiero yo, la verdad? Mantener el menos 2 hasta que yo simplifique lo suficiente para poder distribuirlo. Entonces, menos 1 medio elevado al cuadrado, hermano, eso es un cuarto. Porque puedes verlo como 1 al cuadrado y luego 2 al cuadrado y menos por menos es más. Entonces mira que eso es un cuarto positivo. Voy a colocar aquí la rayita. Ahorita le coloco la llave. Espérense un momentico. No se preocupen que esto lo vamos a ir haciendo lo más ordenado posible. Entonces esto sería un cuarto acá que multiplica a quién. Presta atención. Un cuarto si quieres lo dejas acá con su paréntesis y abres tu corchetose. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene. Menos 1 a la 3. Menos 1 a la 3. Es menos 1. Base negativa exponente impar resultado negativo. Puedes verlo así. Menos 1 por menos 1 por menos 1. Eso daría menos 1. ¿Ok? Y el menos 1 está multiplicando a quién. Presta atención que aquí es donde hay algo poderoso en el ejercicio. Este es el que voy a sacar de allí y lo voy a resolver aparte. Observa, please. Esto es lo mismo que tener lo siguiente. Dos tercios. Ambos elevado a la menos 2. Y afuera el 2 así. Mira como lo acabo de colocar. Voy a ponerle colorcitos a esto. Si yo tengo esto elevado a la 2. 2 a la menos 2 y 3 a la menos 2. Todo elevado a la 2. Es lo mismo que 2 tercios porque tiene el mismo exponente. 2 tercios elevado a la menos 2. Y esto que está aquí estaría en rojo. Que es el que está elevado a la 2. Y mira que menos 2. Menos 2 aquí. Con este 2 es potencia y una potencia. Se multiplican los exponentes. Que haría 2 tercios elevado a la menos 4. Repito. 2 tercios elevado a la menos 4. Entonces ahí tú dices. Ok. Ven acá un momentico. Porque ese término en particular. Es lo mismo que decir. 2 tercios elevado a la menos 4. Y apaguen las luces. Entonces. Esto es menos 1. Y este que está acá. Es 2 tercios a la menos 4. Que de hecho. Por si acaso. Ven acá un momentico. Si tú quieres puedes decirlo también así. Este 2 por menos 2 es menos 4. Y potencia y una potencia. 2 por menos 2 es menos 4. Entonces tienes 2 a la menos 4. Entre 3 a la menos 4. Esto. Es lo mismo. No pasa nada. Y te lanzas 2 tercios aquí. Elevado a la menos 4. A poprócito. Y voy a cerrar acá. Lo que sería el corchet. En el denominador. Que no lo hemos tocado todavía. El denominador. Mira que tendrías. Menos 1 tercio elevado a la menos 1. Ey. Mosca. Se intercambia la fracción. Pero la fracción es menos 1 tercio. Ven acá. Observa por favor. Menos 1 tercio elevado a la menos 1. Pilas que no se tienen que multiplicar. No porque menos por menos es más. No. Mosca. Este negativo que está aquí. Es de la base. Pero. El menos 1 exponente. Es voltear la fracción. Entonces. El voltear la fracción. Por eso es importante. ¿Qué hago yo con ese negativo? Si quieres póngaselo al 1. Mira. Póngaselo al 1. O póngaselo al 3. O déjalo ahí afuera. Pero entender que el negativo. Usted puede hacer con él lo que quiera. Es importante. Que al final esto sería menos 3 entre 1 elevado a la 1. Se está volteando la fracción. Sigue siendo negativo. Y el exponente es el que cambia. Pilas aquí con este. Aquí hay un factor de error importante. Y esto básicamente es lo mismo que menos 3. Menos 3 entre 1 es menos 3. Y elevado a 1 es menos 3. Es decir que esta cosa es menos 3. Mira que no queda 3 positivo. Menos 3. Este de aquí sería 9. Aquí sería menos 2 elevado a la menos 3. Pilas con todas estas. Porque todo esto también está elevado a la menos 1. Mira como aquí hay que. Yo sugeriría sacar esto. Para hacer la cuenta aparte. Entonces mira que aquí abajito quedaría entonces el menos 3. Abro corchete. 3 al cuadrado 9 por. 3 al cuadrado 9 por lo que de aquí. Vamos a extraer eso aparte. Vamos a sacar la cuenta para sustituir. Y recuerda por favor lo siguiente. Mira que no lo he escrito. Y lo voy a poner en rojo. Recuerda por favor lo siguiente. Todo esto está siendo con. Está teniendo una llave. Donde todo, todo, todo está elevado a la menos 2. No lo olvides por favor. Es decir que todo lo que estamos haciendo. Todo lo que estamos haciendo. Tendría sus llavecitas hermosas. Donde todo esto está elevado a la menos 2. Espero que esto esté quedando pero al pelo de claro. De claro así hiper mega clarito. Si somos ordenados no hay chance de fallar. Entonces voy con este. Este que está acá. Puedo poner 3 al cuadrado 9 de una vez. Y aquí base negativa exponente. ¿Eh? ¿Qué? Base negativa exponente impar y exponente negativo también. Es eso. ¿Sabes? Se volvieron locos. Vea un momentico. Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momentico. Resulta que. Formas de hacer esto completo. Mira. 3 al cuadrado. Lo borré para ponerlo como más en grande. Para que lo entiendas mejor. Mira. Menos 2. El menos 2 está elevado a la menos 3. Y todo esto está elevado a la menos 1. Si usted quiere usted resuelve este aparte. Y después eleva todo a la menos 1. O. De una vez usted dice lo siguiente. Mira panita ven acá. Esto no es lo mismo a decir de casualidad. Mira esta belleza. 3 a la menos 2 sobre menos 2 entonces a la 3 positivo. ¿Por qué? Porque por propiedad de la potenciación. Como yo tengo una división. Sería este. Elevado a la menos 1. Y este también elevado a la menos 1. Se multiplican los exponentes. 2 por menos 1. Menos 2. Y menos 3 por menos 1. Sería 3. Entonces tú dices. Bueno. Así. Es hasta más digerible. Por así decirlo. Que le hace digestión más rápido. Porque. 3 a la menos 2. Es un noveno. Pero aquí. Menos 2 a la 3. Es 8. Entonces lo puedes trabajar así. Y luego al resultado. Lo elevas a la menos 1. O. De una vez pones el menos 1. Y sacas tu cuenta. Yo la verdad. Prefiero como lo acabo de colocar. Va más a mi esencia. Y a mi estilo de. Ver las cosas. Pero ya tú escoges el que te haga sentir más cómodo. O cómoda por favor. El de arriba. Mira. 3 a la menos 2. Si a usted le provoca. Puede escribir esto como un noveno. Voy a hacerlo por dos caminos aquí a propósito. Mira como vamos a repasar muchas cosas. Es lo mismo que tú pongas. 1 sobre 3 a la 2. Que es un noveno. Dividido entre. Menos 2 elevado a la 3. Y de aquí. Usted puede decir que esto es un noveno. Dividido entre. Menos 2 a la 3. Base negativa. Exponente impar. Resultado negativo. Menos 8. Y se lanza su doble C. Y esta cosa le da. Menos 1 sobre 72. ¿Por qué? Porque al 8 que está abajo. Es el que tú tienes que completar ahora. 1 por 1 arriba es 1. Y 9 por 8 es 72. Y más por menos menos. Usted puede agarrar y hacer lo siguiente. Mira esta belleza que voy a escribir aquí abajito. 3 a la menos 2 que está arriba. Usted lo puede pasar para abajo. Mira que tengo. Menos 2 elevado a la 3. Por. El 3 a la menos 2 que está arriba. Que lo voy a colocar aquí abajo. Que es 3 al cuadrado. Y arriba ¿quién dejo? Pues el 1. Porque queda la mía. Mira, mira, mira. Este pana. Negativo. Al denominador. Y lo pongo positivo. Y como arriba. Me quedaría multiplicado por 1. Mira que queda esta belleza. Menos 2 a la 3 es menos 8. 3 al cuadrado es 9. Y menos 3 por 9. Menos 72. ¿No te parece hermoso? No importa por donde tú lo hagas. Matemáticamente tiene que dar lo mismo. Y aquí. Déjame me quito. Aquí esto. Igualito sería. 1 sobre menos 8 por 9. Y da el mismo resultado. Daría 1 sobre menos 72. Que es lo mismo que menos 1 sobre 72. La misma cosa. Entonces no importa por donde lo hayas hecho. Te percatas que vas a tener tu resultado bello y pechocho. Conclusión. Mira que es menos 1 sobre 72. El resultado de esto. Que está multiplicándose por 9. Mosca. Mira. Menos 1 sobre 72. ¿Qué tal? Hasta ahora. Tú dices. Oye. Parece golosina pero tiene vitamina. O sea. Está interesante. Tiene muchas propiedades involucradas obviamente. Y nos exige análisis. Y nos exige análisis. Y este me parece cool porque existen diversas formas de resolver siempre las cosas. Y mira que al final lo que importa es que el resultado siempre sea igual. Tú quieres comprobar que lo que tú estás haciendo está correcto. Hazlo por un camino. Y ya después te lanzas por otro y comproba que te da lo mismo. Y así estás profundizando conceptos como tú no tienes idea. Entonces acá voy a sustituir a esto. ¿Ok? Voy a dejarlo aquí. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Mira que hasta el momento llegamos acá. Ahora. Espérate un momentico. Esto se puede simplificar mucho más. 9 y 72 se puede simplificar. ¿Por qué? Porque aquí este 9. 72 es 9 por 8. Se puede cancelar este 9. Con este 72 me queda 8 aquí abajo. Y sería menos 3 por menos un octavo. Que menos por menos es más. Y me va a quedar entonces 3 octavos en el denominador. ¿Me explico? Voy a extraer esto aquí para que hagamos la cuenta un momentico y ustedes se percatan. Miren. Esta vuelta es menos 3 que multiplica a 9 por menos 1 sobre 72 que es 9 por 8. 9 con 9 se cancela. ¿Ok? Y mira que menos por menos es más. 3 por 1 es 3. Sería 3 octavos. Todo el denominador es un vulgar 3 octavos. Me traigo esto para acá. Un segundito que lo copié mal. Exacto. Voy a empezar a simplificar cositas. Este de aquí. Positivo. Y 3 octavos solamente. ¿Ok? Positivo. Ahora, en el numerador. Vamos a ver cómo va a quedar el asunto. Porque también se tiene que simplificar sí o sí algunas cosas ahí. ¿Qué tenemos a la mano? Mira que era 2 tercios elevado a la menos 4. Yo no sé tú, pero yo prefiero agarrar este 2 tercios elevado a la menos 4, voltearlo y decir que eso es 3 medios elevado a la 4. Repito, 3 medios elevado a la menos 4. Con este negativo que está aquí afuera, este menos 1, con este valor, mira que es como si todo ese resultado quedaría negativo y ya. Ahora, entonces, para nosotros, presta atención, por favor, en el numerador sería un cuarto que multiplica a 3 medios elevado a la 4, pero todo esto con un negativo aquí enfrente. Porque este menos 1 por algo positivo, queda menos 1 aquí. Y mira que 3 medios elevado a la 4, por este un cuarto, se puede hacer algún trabajo matemático. 3 a la 4 por 2 a la 4. ¿Ok? Entonces sería menos, vamos a poner el menos enfrente igual. ¿Menos quién? Arriba, 3 a la 4. Y abajo, 4 por 2 a la 4. ¿Ok? Que este 4 es 2 a la 2. Pay attention. Este 4 que está aquí es 2 a la 2. Con este 2 a la 4, todo esto es 2 a la 6. Que de hecho, mira que 2 a la 4 es 16. Y 16 por 4, cuando tú sacas la cuenta. 16 por 4 es 64. Que es 2 a la 6. ¿Sí? Mira. 2 a la 4, 16. 16 por 4, esto da 64. Y 64 es 2 a la 6. Que es colocar aquí como un 2 a la 2 y sumar los exponentes. La misma vuelta. Lo que importa es que entiendas de dónde viene cada uno de los conceptos y cada uno de los detalles importantes. Entonces mira que esto sería menos 3 a la 4 sobre 2 a la 6. Lo podemos dejar así. Y eso va para el numerador. Deje eso ahí arriba así. Mira que ahí ya está el resultado de nuestro numerador hermoso. Que todo esto se sustituye entonces por lo siguiente. Presta atención. Por este que está aquí. Mira. Estoy simplemente copiando y pegando y sustituyendo. Mira esta belleza. Recapitulo. Este pana que está aquí dio un cuarto. Este pana que está aquí. Menos 1 a la 3 es menos 1. Esta vuelta dio esto. Como tiene exponente negativo. Se volteó. Y al voltearse. Quedando 3 medio elevado a la 4. Con un negativo. Queda negativo todo. Y agrupando potenciación. Quedó 3 a la 4 sobre 2 a la 6. El que está aquí abajo. Esto se simplificó. Multiplicado por 9. 9 con el 72 se simplifica. Menos 3 por esto que quedó como menos 1 octavo. Quedó positivo. Entonces menos por menos más. Y por eso quedó 3 octavos. ¿Eso se puede reorganizar? Sí. Pues obviamente se puede reorganizar. Tengo división de dos fracciones. Mira que me queda aquí negativo. Uno solo negativo. De todos ellos al final el resultado de esto sería negativo. Y pilas que todavía queda aquí un elevado a la menos 2. Que no lo he tocado. Entonces presta atención porfa. Voy a quitar este de acá un momentico. Ok. Presta atención porfa. Que vamos a ver entonces como queda este panita que está aquí. Si tú quieres. Antes de agrupar todo eso. Mira. Mira que voy a mantener el menos 2 de exponente. Ok. Estoy manteniendo el menos 2 de exponente aquí afuerita. Mira que voy a lanzarle aquí entonces. Una sola división de la doble C que vamos a hacer. Este por este. Ah. 8 es 2 a la 3. Entonces 3 a la 4. Observa por favor. 3 a la 4 por 8. Que 8 es 2 a la 3. Y 2 a la 6. Mira lo que estoy escribiendo acá. Por este 3 que está aquí. Pero no te me vayas a olvidar del negativo porfa. Mira que tengo un menos acá. Que el menos sobrevives de este valor que está aquí. Que era menos 1 a la 3. Y ese menos. Si usted quiere se lo pone el numerador. Si usted quiere se lo pone el denominador. O incluso. Incluso ya sabes que puedes hacer esto. Ves por acá. Y pones el menos aquí enfrente. Ya. ¿Qué más puedes hacer acá? Simplificada. Si tengo 3 a la 4 entre 3. Esto es 3 a la 3 solo. Y mira que si yo tengo aquí 2 a la 3. Y aquí 2 a la 6. Puedes simplificar también. Puedes aplicar la propiedad de la potenciación. De colocar la base. Y restar los exponentes. O hacer simplificaciones. ¿Ok? Conclusión. Esto vamos a rimar un poquitico para acá. Este de aquí. Un poquitico para acá. Y este de acá. Un poquitico para acá. Así. Copio esto. Y miren como va a quedar esta belleza. Una cosa ordenada. Con calma. Usted no va a tener ningún tipo de error. Eso es lo que te quiero transmitir. Mira que sería 3 a la 3. Este 2 a la 3 que tengo arriba. Al simplificarse con este 2 a la 6. Quedaría aquí abajo 2 a la 3. Y mira que quedaría aquí con este menos 2. ¿Qué cosas puedes hacer más? ¿Qué más puedes hacer allí? Bro. Tengo este menos 2 todavía que no he tocado. Si quiero puedo ponerse lo exponente a este. O a este. De una vez. Sería 3 a la menos 6. Y 2 a la menos 6. Creo que ya te estás dando cuenta para donde va todo el cuento. Entonces sería. Menos 3 a la menos 6. Sobre 2 a la menos 6. Y mira el menos aquí de la base. Ese menos está aparte de todo esto. ¿Ok? Aparte. Y mismo exponente. Tú puedes decir que esta vuelta es menos 3 medios a la menos 6. Si quieres. Pero exponente negativo. Mira. Menos 2 tercios elevado a la 6. Y mira que el negativo queda afuera porque no pertenece a la base. Tú tienes que sacar toda esta cuenta y el resultado después por menos. Y aquí quedaría lo más simplificado posible en este caso. Entonces vamos al enunciado original. Mira que el enunciado original era resolver. Estoy aquí. Aquí está. Esta parte. ¿Ok? Este bloque. Y vas entonces a ir agrupando, segmentando. Este panita dio tanto. Este panita dio tanto. Vas mostrando que de aquí vas trabajando cada una de las potencias. Depende del camino que tú utilices. Cómo te sientas más cómodo o cómodo. Al final el resultado es lo mismo. Mira que para nosotros lo que más importa en cada operación matemática. La verdad es primero el manejo conceptual de las propiedades. Entender de dónde vienen. Por qué son así. Para luego poder implementarlas en el momento en que tú las necesites. Es bajo tu conveniencia que tú puedes implementar eso. Y ya lo demás es ser una persona extremadamente organizada. Ordenada. Que eso va a evitar que tú cometas errores. Entonces miren cómo de ahí simplificando y haciendo por las operaciones elementales. Llegamos a un valor lo más pequeño posible. Espero que les haya gustado. Que haya quedado súper clarinete. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil. Das click a unirme a canal. Seleccionas el beneficio que se ajuste a ti. Y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal. Donde tú decides el monto a donar. Y en lo que quieres que se invierta. Que puede ser en la producción de contenido. O en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena. Nuestro Epsilon a la sociedad con educación. Porque somos más que una clase. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.